Hola mis amores, ¿cómo están? En el video del día de hoy vamos a hacer estos dos proyectos de Back to School y este video es en colaboración con mi amigo Eduardo. Aquí les dejo un video. Hola, bienvenidos a todos a este nuevo video. Me presento, yo soy Eduardo. Hoy estoy haciendo una colaboración con la maravillosa Paola Herrera. Así que Paola, si estás viendo esto, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, por darme la oportunidad de colaborar contigo. Vamos a hacer unas ideas relacionadas con el regreso a clases y de verdad espero que te gusten. Y si quieres conocer un poco más de mí o de mi canal, te invito a que en YouTube busques mi canal como HaunterMake, justamente como está apareciendo ahorita mismo en el video y veas nuestro contenido porque tengo videos de slime, spinners y muchísimas otras cosas más que seguramente te van a encantar. Si te gusta lo que hacemos, te invito a que te suscribas a mi canal y al lado está una campanita. Pica en esa campana para que activen las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros maravillosos videos. Y ahora sí, vamos a empezar con el tutorial. Al contrario Eduardo, yo así feliz de colaborar contigo con gente linda, echada para adelante, bueno, yo feliz. Y bueno mis amores, ahora sí, sin más, vamos a empezar. Para nuestro primer proyecto vamos a necesitar una libreta, dos cartulinas recortadas del tamaño de nuestra libreta, acuarelas, pinceles, un exacto y pegamento. Lo que yo hice fue recortar con un plotter casero este diseño, pero si tú no tienes uno, puedes imprimir el diseño en internet y recortarlo con tu exacto. Por favor ten mucho cuidado. Ahora en la otra cartulina vamos a empezar a hacer el diseño que más nos guste. Yo pues obviamente voy por un tema más tropical y de cuestión arcoiris. Así que pues empecé simplemente a hacer manchones de colores siguiendo pues los colores del arcoiris más o menos y a mí me quedó algo más o menos así. Y lo vamos a dejar secar. Mientras se seca vamos a recortar con nuestro exacto las letras del nombre de nuestra materia. En este caso yo le puse mate. Y listo, ahora solo vamos a pegar nuestro diseño de acuarelas encima de nuestro cuaderno y lo mismo vamos a hacer con el diseño del recorte y lo vamos a pegar. Lo único que falta es poner las letras en la parte de en medio y pues después forrarlo. Yo en este caso no lo he forrado, pero pues tú lo puedes forrar con contact transparente. Para los clips vamos a necesitar arcilla polimérica o foamy moldeable. Clips grandes, estos los consigues en cualquier papelería. Ahora lo que vamos a hacer es tomar unos pedacitos de nuestra arcilla polimérica y vamos a hacer unas pequeñas bolitas. Yo con este rodillo lo aplasté para que quedara parejito de más o menos unos 5 milímetros y empecé a darle forma así como de caballito a la parte de aquí del lado. Después tomé mis colores y empecé a hacer estos pequeños palitos que es de lo más fácil del mundo. Aquí tengo este rosa y lo único que hay que hacer es empezar a voltearlo hacia arriba como haciendo un pequeño caracolito. Este va a ser el cabello de nuestro unicornio. Así que solo queda pegarlo. Vamos a ir poniendo el cabello de nuestro unicornio como nosotros queramos, así unos más cortos, otros más largos, hasta que quede como tú quieras. Si te queda uno muy grande puedes hacer esto que estoy haciendo yo y ya nos quedó aquí nuestro unicornio. Ahora le puse una orejita y después tomé dos palitos rosas y los torcí de esta manera para poder hacer el cuerno. Con unas tijeras lo corté y se lo puse a la cabeza del unicornio. Para colocar el clip hay dos opciones. Una es hacerle este hoyito por la parte de abajo para que después pueden bonar, así de esta manera. Y como estos pues obviamente hice varios. La segunda manera es presionar por la parte de atrás la forma del clip para que se quede marcado. Una vez que los tenemos así los vamos a hornear. En este caso esta marca que es Sculpey se hornea por unos 15 minutos. Una vez que están secos y horneados vamos a tomar pintura acrílica y un pequeño pasador, lo vamos a abrir. Una vez que lo abrimos vamos a sumergirlo así en la pintura y le vamos a pintar el ojito a nuestros unicornios. Ya que se secó el ojito le vamos a poner por atrás cola loca o silicón y podemos empezar a pegar nuestros clips. Y eso es todo. Aquí tienes ya tus clips, aquí está la forma de embonarlo si lo quieres hacer de esta manera. Les puedes poner esmalte transparente para que tengan un poco de brillo. Y bueno mis amores como pudieron ver es súper fácil, súper rápido. Realmente lo que más creo que se vayan a tardar es pues en lo del cúter si es que no pueden conseguir un plotter casero como el mío. Pero si sí, ¿para qué les cuento? ¿Qué le hacen el diseño al libro y al cuaderno y entonces? Y acá no, no, va a quedar genial. Cuéntenme aquí abajo mis amores por favor de qué colores lo harían ustedes, en qué formas, cómo, por qué sí, por qué no. Cuéntenmelo todo aquí abajo. Y bueno mis amores esto fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó como siempre por favor regálenme una manita arriba. Ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, mucho, mucho. Y de verdad cuéntenme aquí abajo qué más les gustaría ver aquí en el canal. Ahora sí me voy mis amores como siempre. Les mando un beso enorme y nos vemos el domingo.